hola les mando un abrazo soy marco antonio carmón escamilla médico internista y nefrólogo soy su nefrólogo y hoy vamos a hablar del gimnasio y el riñón tengo aquí una serie de dudas de preguntas que nos han dejado en la página en facebook aquí como ustedes también pueden hacerlo y siempre nos están preguntando qué onda con esta parte de los suplementos alimenticios y en este punto yo les tendría que preguntar quiénes son ustedes es decir son pacientes con enfermedad en el riñón que quieren ir a hacer ejercicio o son personas que no tienen enfermedad en el riñón y están usando suplementos alimenticios y les genera la duda será que me puede afectar es decir son dos escenarios diferentes pero aquí vamos a hablar de los dos la situación más importante el día de hoy es el ejercicio últimamente hay un culto sobre el cuerpo humano hay una cultura del ejercicio que es muy positiva porque porque hasta el cansancio hemos escuchado que somos una población sedentaria que en méxico tenemos altos índices de sobrepeso altos índices de obesidad somos primero segundo lugar en diabetes en hipertensión etcétera entonces qué vamos a hacer incentivar el ejercicio claro que incentivar el ejercicio incentivar el ejercicio aeróbico este que es correr caminar etcétera y también el ejercicio de levantamiento de pesas algún otro tipo de rutinas etcétera lo primero y de antemano es si al ejercicio si a la actividad física y vamos a ver unos detalles qué pasa con esta gente que está dedicada al gimnasio que está haciendo mucho ejercicio y que está consumiendo suplementos cuáles son estos suplementos puede estar inicialmente consumiendo aminoácidos en malteadas en licuados etcétera puede estar además de aminoácido consumiendo una sustancia que se llama creatina y puede estar consumiendo grandes cantidades de proteínas esta es como la que usted y yo comemos todos los días por decir todos los pacientes o todas las personas tenemos requerimientos diferentes puede desde un gramo de proteínas por kilogramo al día si usted pesa 70 kilos tal vez usted requiera 70 gramos de proteínas o tal vez un poco más tal vez 1.5 1.2 no lo sé pero las personas que están en el gimnasio se ha demostrado que llegan a consumir hasta 5 gramos de proteínas por cada kilo esto es una cantidad muy alta que desde luego tiene consecuencias entonces cuáles son los suplementos de los que estamos hablando aminoácidos creatina y y comida excesiva en una carga de proteínas de acuerdo puede ser atún puede ser pollo puede ser la cantidad y fuente de proteínas de la que usted quiera lo primero que le quiero decir con esto es que todas estas sustancias y todos estos suplementos desde luego que son legales pero bueno sabemos que con el hecho de ser legal no significa que no nos va a hacer daño cuántas cosas pueden comprar ustedes en cualquier supermercado que les puede quitar la vida inmediatamente no o el uso o el abuso entonces si son legales pero hay muchas cosas que tenemos que ir cuidando hablemos de estas personas que se dedican a hacer ejercicio que están en una cultura física y que además están en un rendimiento alto de físico constructivismo y que están moldeando su cuerpo de tal forma que requieren una cantidad más alta de proteínas cuáles podrían ser las consecuencias de este escenario cuáles podrían ser las consecuencias hipertensión puede tener enfermedad renal estos suplementos desde luego que pueden iniciar un problema renal y aquí hay una cosa muy importante que tal vez muchos de nosotros ya tenemos una enfermedad renal muy leve tal vez nosotros ya o por herencia o porque tenemos factores de riesgo nuestros riñones ya no están al 100% entonces ya tenemos un estado vulnerable recuerdan ustedes que hablábamos de los medicamentos hace algunos capítulos claro hay medicamentos que a la gente le hace daño pero ese mismo medicamento en personas que tienen un daño renal leve o moderado claro que puede ser muy grave entonces qué pasa con esto bueno que esta cantidad tan alta de suplementos que ustedes están usando tal vez su riñón no pueda con toda esa carga de químicos que se están llevando al cuerpo y claro aquí voy a ser muy enfático si al ejercicio si al ejercicio el que sea pero hay que hacerlo con responsabilidad les voy a decir una cosa se ha demostrado que de toda la gente que va a un gimnasio aproximadamente un 10% consume este tipo de suplementos aminoácidos creatina exceso de proteínas y anabólicos claro que cada uno de ellos tiene sus problemas particulares pero partiendo que lo que queremos es activarnos tenemos que hacerlo con responsabilidad 10% es una población grande o sea uno de cada 10 está usando este tipo de sustancias este tipo de suplementos la pregunta es y cómo están del riñón o cómo están del hígado para saber si su cuerpo tiene la capacidad metabólica para asimilar todo esto claro si alguien tiene un problema de base sea renal o sea hepático claro se tiene que ir modificando no sólo el tipo de suplemento sino las cantidades 10% y hasta un 44% de las personas que se dedican al físico constructivismo ocasiona un problema de este tipo porque más del 40% están consumiendo este tipo de suplementos ahora es frecuente la insuficiencia renal aguda o sea cuando alguien no tiene ningún problema en el riñón y de pronto falla si es frecuente en estas personas es frecuente que desarrollen hipertensión si es frecuente que desarrollen hipertensión y hay una serie de problemas tal vez el que más nos preocupa es que tengan un problema renal que ellos no saben un problema renal leve un problema renal moderado como lo dijimos al principio por diferentes factores y que este problema renal se agrave entonces si por estar haciendo ejercicio y por estar usando dosis o un plan alimenticio no óptimo para tus condiciones individuales claro que podemos tener problemas muy serios y sobre todo problemas irreversibles hablando de insuficiencia renal aguda y claro hablando de personas que van al gimnasio porque alguien tiene insuficiencia renal aguda porque son muchos los factores a ver hay un término que se llama polifarmacia es decir una persona está consumiendo tres cuatro cinco y si ustedes seguro van a tener un conocido un amigo un familiar etcétera que tienen hasta siete o ocho medicamentos claro que todos esos medicamentos de alguna forma pasan por el hígado de alguna forma pasan por el riñón y pueden lastimarlo entre más medicamentos estemos tomando entre más polifarmacia tengamos mayor es el riesgo de tener un problema renal les voy a dar un ejemplo una persona que va a un concurso o a un torneo en el que desarrollan esta masa muscular muy intensa que pasa con ellos ellos usan anabólicos porque usan anabólicos bueno para desarrollar la masa muscular son esquemas completamente legales completamente autorizados pero que si tienen que ser vigilados además del anabólico es muy común que tengan el tipo de lesiones o dolores o contracturas y requieren un medicamento antiinflamatorio ya llevamos dos si además días antes de un de una competición tienen que deshidratarse ya llevamos tres factores si además usan un diurético para disminuir el grosor de la piel y marcar más los músculos ya llevamos cuatro factores alguien tolera estos estos cuatro factores estas agresiones al riñón al hígado pues es probable que si los tolere si está completamente sano y que se recupere pero cuánta gente además de todo esto fuma además de todo esto usa dosis excesivas y aquí es algo que tenemos que dejar muy muy claro no está prohibido usar anabólicos no está prohibido usar suplementos alimenticios no está prohibido aumentar la ingesta de proteínas no lo que si tiene que estar prohibido absolutamente es no hacerlo con una vigilancia importante es decir si ustedes van a ir al gimnasio tienen que ser muy responsable de lo que van a consumir y si lo llevan a un nivel más alto o de alto rendimiento claro que necesitan tener ahí a su médico internista a su médico nefrólogo y sobre todo a un experto en nutrición y en nutrición específicamente asociado a la parte de gimnasio y de ejercicio entonces si hay muchas sustancias que pueden hacer mucho daño en combinación de una mala alimentación en combinación de otros medicamentos etcétera etcétera qué les quiero decir tal vez como mensaje de esta charla el día de hoy que alguien que pretende estar en un programa de alto rendimiento en el gimnasio y no estar preparado puede terminar con enfermedad renal con insuficiencia renal puede terminar con diabetes puede terminar con hipertensión puede terminar con litiasis renal entonces pues bueno lo más importante es hacerlo de una forma responsable y la recomendación sería vayan con su médico y si lo van a hacer pueden hacerlo y seguramente no va a pasar nada si lo hacen bien si al ejercicio si a la responsabilidad de que si vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer un uso de un suplemento lo hagamos cuando sabemos que nuestro cuerpo está en óptimas condiciones ese es el mensaje que me parece más importante cuídense mucho hacer ejercicio y hacerlo de forma responsable y todos los suplementos ya para concluir todos los suplementos también enfrentan a un reto está en riesgo de consumir sustancias o consumir suplementos que no son los originales entonces es muy importante que lo hagan con responsabilidad por favor no se trata de prohibir suplementos no se trata de prohibir nada se trata de hacerlo cuidadosamente y hacerlo con responsabilidad les mando un fuerte abrazo todos los que están escuchando pueden dejar todas las preguntas que ustedes quieran los felicito por hacer ejercicio los felicito por estar viendo esto y sobre todo por ocuparse y preocuparse al mismo tiempo de ustedes mismos les mando un fuerte un fuerte abrazo y por aquí nos vemos nos vemos